Hola amigos amantes del arte, hoy les quiero mostrar cómo pintar con acuarelas el efecto de pliegues que forman las telas. Todos los grandes artistas de la historia le han prestado la máxima atención al estudio de telas y ropajes en muchos de sus cuadros. Basta recordar los famosos manteles de Cezanne, superficies sobre las que reposaban sus inigualables bodegones. Hoy se siguen incluyendo los estudios de ropajes y pliegues como excelentes modelos para apreciar los efectos de luz y sombra. La primera parte de este trabajo consta en realizar el dibujo. Si el dibujo va a estar bien planteado, el trabajo de pintura va a ser mucho más sencillo. Estoy utilizando un lápiz técnico 2B y para borrar estoy utilizando un borrador común y también la ayuda de un limpiatipo. Yo escogí este tipo de telas que ustedes ven tiene unos detalles como unas líneas o rayas de color. Esto nos ayudará a poder entender mucho mejor el ritmo que forman los pliegues sobre esta tela. A continuación lo que vamos a realizar es humedecer el espacio que vamos a pintar. En acuarela esta forma de trabajo se denomina como húmedo sobre húmedo, es decir, vamos a humedecer la superficie que vamos a pintar y sobre esta vamos a aplicar los primeros colores para definir la luz y la sombra. Voy a utilizar un tono amarillo para aclarar el verde, ya que la lámpara que está iluminando este ejemplo es de un tono amarillo, es un foco amarillo. Posteriormente voy a poner unos tonos verdes, un verde viridian, que juntamente con el amarillo formará un verde cálido y hacia la base el verde viridian acompañado de un tono azul para que las sombras sean mucho más frías. Es interesante como la humedad nos ayuda a poder difuminar el color y no necesariamente aplicar muchas capas a la hora de pintar. Muchos artistas recomiendan realizar el trabajo de acuarela de esta manera, ya que le da mucho más frescura a nuestro trabajo. La cartulina que utilizamos debe ser de un gramaje bien acentuado, por ejemplo esta cartulina es de 250 gramos, es bastante gruesa. Esto nos ayuda a que la cartulina soporte la humedad que estamos aplicando y no se encalamine mucho. Luego que seque esta primera parte, es decir, la primera tela que tiene el tono verde, a continuación realizaremos el trabajo de manchar la tela mucho más clara. Primero vamos a realizar el efecto de luz y de sombra, ya que posteriormente aplicaremos unas veladuras o transparencias encima para realizar las líneas que tiene esta tela. El término veladura significa en pintura la aplicación de una capa de color transparente, ya sea directamente sobre la superficie, en este caso el papel, o sobre otro color, proporcionando un color o tono determinado o reforzando el matiz ya existente. Estoy aplicando un tono violáceo acompañado de amarillos en las partes iluminadas para que tenga un mejor efecto, ya que posteriormente voy a poner las sombras un poco más cálidas. Como verán en esta parte estoy realizando ya el trabajo de realizar los detalles de líneas o rayas de color que tiene esta tela. De esta manera el trabajo es mucho más sencillo, ya que no implica trabajar mucho los detalles cuando está húmedo. Si el trabajo sería así, húmedo sobre húmedo, lo que pasaría es que todo se entremezclaría y no saldría este efecto de detalles. En esta parte podemos apreciar como el efecto de luz y de sombra salió muy bien y tiene un efecto bastante realista. De esta manera los detalles o líneas de color tienen que ser mucho más claras donde están las luces y en las sombras mucho más oscuras. El rojo que estoy utilizando es para la parte de la luz un rojo cadmio y para la parte de las sombras estoy combinándolo con un rojo carmín. A continuación le podemos dar algunos detalles en veladuras también para acentuar algunos pliegues de las sombras y también la parte de la cuerda donde están colgadas estas telas. En la parte del fondo voy a utilizar unos tonos bastante cálidos con intensidad para generar un contraste. En las partes iluminadas voy a utilizar colores más oscuros o tonos más oscuros y en las partes de sombra voy a utilizar colores claros o más bien vamos a aclarar el color con bastante agua para que pueda resaltar el efecto de contraste. La acuarela es un género de pintura cuyos colores tienen que ser diluidos con más o menos agua pintando sobre cartulina blanca conservando los tonos transparentes excluyendo por tanto el pintado con capas muy espesas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que se suscribieron a este canal y espero realizar más videos así. Y bueno amigos, esta sería una de las formas de cómo pintar el efecto de pliegues con la técnica de pintura a la acuarela espero que les haya gustado mucho y nos veremos en un próximo video. ¡Chau! 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 Gracias.